Y entonces, guau, qué presencia tenemos esta noche, uno de los puestos más altos a nivel nacional. Es un verdadero privilegio poder darles nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a todas estas señoras que ha trascendido los límites de su zona, los límites de su división, para destacarse entre un número muy grande de revendedoras. Pero aún así siempre hay lugar para algo más. Y hoy tenemos entre nosotros una señora que nos acompaña desde hace muchos años, que es un privilegio invitarla a que nos acompañe, en el puesto número 4 nacional, la señora Delia. Gracias. 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 Gracias.